Me llamo Luis Genil, tengo 22 años, mi misión en Store es el teclado. Tras una larga experiencia como guitarra y bajista, opté por el teclado tras escuchar a Jimmy Smith y los nuevos pasos avanzados de la música buena. Me llamo José Torres y toco la guitarra baja, tengo 20 años, soy también de Sevilla, y me gusta tocar el bajo porque me gusta darle la fuerza al rock con el batería. Hola, soy Diego, tengo 20 años y pertenezco al grupo Store desde un principio, desde cuando nos llamamos Los Tormentos. Puedo decir que la batería para mí es mi pasión y soy gemelo de la guitarra. Hola, soy Ángel, toco la guitarra solista, tengo 20 años y soy sevillano. Me gusta la guitarra porque es el instrumento que llora y ríe y creo que para mí es el mejor que hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!